La piscicultura, una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para todos. Así lo cuenta Eduard Canto. Mi nombre es Eduard Enrique Calderón Castro. Soy socio de la asociación Azoac. Pescador no soy. Ese no ha sido mi destino nunca. Ahora pescamos artesanalmente. Y yo vivo aquí en la parcela, hago de todo. En la parcela donde tenemos los estanques, donde está la unidad productiva. Entonces yo aquí produzco no solamente peces, los peces con la asociación, pero también produzco pollo, cerdo y cultivo de plantas. Eduard en sus labores del campo ha encontrado complemento en la piscicultura. Comunicándome de aquí, de la unidad productiva piscícula, NICAPA, cuento los conocimientos que he obtenido mediante Orpovalle. Conocimientos y ayudas que nos han fortalecido mucho. Cuando empezamos en esto, yo escasamente conocía las aguas. Alevino no sabía qué era. Sabía que era un pece pequeño, pero no sabía bien qué era un alevino. Hoy en día ya conozco los alevinos y sé que las aguas tienen unos componentes químicos, fisioquímicos. Lo sé manejar, yo sé ya tomar las pruebas con el equipo API, que no lo conocía siquiera. No sabía que las aguas tenían estos parámetros y ya yo hago esas pruebas. También he conocido cómo se alimenta, cómo se alimenta un alevino hasta qué fecha se alimenta. La biometría, el muestreo, todo esto. Yo no conocía nada de eso, cómo se lleva el crecimiento de los alevinos hasta llegar a una edad adulta. Alimentamos cuatro veces cuando pequeños y terminamos alimentando dos. También las proteínas, pues yo eso no lo conocía, que había estos números. Yo oía los números, pero no sabía por qué y bueno, empezamos alimentando con proteína el 45% y terminamos con el 24%. Estos conocimientos los he obtenido mediante Acorpo Valle y en el sistema de organización también. Ya pues llevo las cuentecitas, cuánto se gasta, cuánto se les da, cuándo las ventas también. Entonces eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado a crecer mucho. Con esto de los alevinos, claro que de los peces, claro que sí me ha ayudado mucho porque he comido peces y no ha quedado así mucha ganancia, pero de todos modos nos ha servido. Territorio de Oportunidades ha hecho un acompañamiento grande. Nos donó unas herramientas que nos van a servir para pescar, para empacar el pescado, para echarle agua a los peces cuando sea necesario. Y muchas, muchas cosas, pesas y todo, eso nos va a ayudar mucho, lo necesitábamos. Entonces sí, la cosa va mejorando, la vida aquí a mí me va mejorando con el crecimiento que hemos tenido. Como el caso de Eduard, son muchos más los piscicultores que han encontrado un apoyo en la piscicultura para su sostenimiento. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Yamilet del Carmen Velasque. Pertenezco a la Asociación ASMECAN, Asociación Manos Emprendedoras Campesinas Ambientales. La asociación se conformó con un grupo de mujeres de la veredad Campanario, con vocación agrícola y biciclas en el año 2016, donde solicitamos al SENA capacitarnos en un curso de transformación en productos perenes. Entonces, la idea de este grupo era capacitarnos para nosotros, transformar productos y poder darle un valor agregado a nuestros productos. Desde ahí empezamos en la capacitación con el SENA. En el fortalecimiento, debido a esa capacitación también, el SENA nos dio un fortalecimiento, como envases, empaques. Y entonces tomamos la decisión de emprender. Y desde eso hemos venido trabajando y fortaleciéndonos a través de la transformación. Y con nuestras ganancias hemos ido también fortaleciendo lo que es la unidad piscicla. Entonces, hacemos las dos alternativas de la mano en nuestra asociación. Soy Carlos Arturo Arroyave Marín, desde el municipio de Cáceres. Pertenezco a la Asociación Agroambiental de Cáceres, a SOAD. Llevo trabajando en el tema piscicla alrededor de tres años. Y pues el trabajo asociativo nos ha permitido fortalecer nuestras unidades productivas, logrando excelente calidad en el pescado y aumentando los volúmenes de venta. Y por lo tanto, mejorando el flujo de ingresos de la organización. La actividad Oportunidades para la Piscicultura en el Bajo Cauca se llevó a cabo con el apoyo del programa Territorios de Oportunidad y la Corporación Corpo Valle, en pro de seguir fortaleciendo la economía de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!